Muy bien, muy bien, pues ya está grabando. Muy buenas, muy buenas a todas las personas que nos estén viendo en diferido en el momento que ha decidido colgar esto en YouTube, en los podcasts, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra vez a Álvaro del canal de Psicología Psicoblog. Muy buenas, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? Hace tiempo ya que no charlamos. Por mí he encantado de volver otra vez a tu canal y además para tocar este tipo de temas que la verdad que son apasionantes, la verdad. Son apasionantes. Sí, pues es un placer otra vez tenerte por aquí. Para quien no se acuerde, pues hace unos meses también tuvimos una charlita. Estuve preguntando a Álvaro sobre mitos de la psicología popular y hoy pues vamos a hablar de otro tema que él también le ha dado bastante caña también en algunos vídeos de su canal de YouTube. Vamos a tener bastante salseo, ¿vale? Vamos a hablar de salseo. El tema principal es la seducción, ¿vale? La seducción, el ligoteo, relaciones, etcétera, etcétera. Y todo este tema también sobre cultura de la seducción, mitos sobre la seducción, profesionales, gurús de la seducción, que por ahí hay un montón de chicha para darle a esto. Y bueno, Álvaro, tú mismo has estado explorando este tema en tu canal de YouTube a lo largo de los últimos meses. Hay que cuéntanos, háblanos de la seducción, la seducción. Bueno, como tú has dicho, dice, explorando el tema durante los últimos meses. No, no durante los últimos meses, no, durante los últimos años. Cada cierto tiempo siempre salgo, siempre saco alguna nota o algún tema relacionado, porque la verdad que es un tema que a mí personalmente, lo he dicho, me apasiona. Y además es una parte que la verdad que se debería de tener un poco más de formación, por lo menos un poco de formación formal, pero por lo menos dentro de lo que es el campo de la psicología no se toca mucho, por lo menos de la psicología formal. Es algo que entra más dentro de lo que es el campo quizás de lo que es la propia sexología. Es decir, conozco a sexólogos o a psicólogos sexólogos que sí han entrado mucho más dentro de lo que es el propio mundo, de toda la dimensión de la seducción que lo que es, bueno, pues el campo más social o más del fenómeno puramente psicológico, ¿no? Que es algo que, de hecho, involucra muchísimo ambos mundos. No solamente lo puramente sexual, sino también lo puramente psicológico, porque al fin y al cabo estamos hablando de qué modo nos estamos relacionando, de qué modo nos estamos juntando, cuáles son las conductas que se pueden observar, que se pueden medir, que se pueden definir, que se pueden catalogar dentro de esas interacciones que estamos teniendo, ya sea con el sexo opuesto o con el mismo sexo, en el caso del cual sea tu orientación sexual. Es algo que no se explora mucho, digamos, a nivel tal, y nos tenemos que buscar las publicaciones, pues bueno, aparte, ¿sabes? Fuera de lo que es lo puramente académico. Y sí, verá, es algo que a mí siempre me atrajo, porque de hecho es uno de los temas que más me gustan dentro de lo que es la propia psicología, ¿no? Relación entre hombres y mujeres. Y justamente en cuanto a la experiencia propia que tengo con la seducción, no es tanto puramente académica, sino que también tiene el origen por lo que es intentar aplicar a uno mismo. Porque vamos a ver, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no te lo vas a aplicar a ti, ¿no? Exacto. Y sí, el origen es muy sencillo, es decir, casi te podía contar la misma historia que te podía contar a lo mejor cualquier coach que intente venderse como alguien que a lo mejor ha crecido personalmente y ha descubierto la luz. Te lo digo, pues antes, unos tantos de años atrás, pues básicamente era un plingado, ¿sabes? Yo no manejaba bien esto. Y además, no manejaba bien porque ya traía de por sí de base, por eso digo que es una cosa que es importante, que es que yo creo que es incluso vital empezar a verla incluso en edades bastante tempranas, por ejemplo, un poco más en instituto, más de adolescencia, traía unos esquemas que quizás no eran los más correctos o los más adaptados para lo que es el tema del ligoteo, ¿vale? Había ciertas cosas que a mí se me escapaban. Había ciertas sospechas, porque en cierto modo siempre había sido bastante autocrítico, reflexivo, pero claro, son de estas cosas que tú sospechas pero no le puedes poner nombre porque estás limitado a eso. Tú no sabes exactamente qué es lo que pasa, pero tú sabes que algo no encaja. Claro, cuando estás interesado en otra persona sexualmente o románticamente y te empiezas a preguntar qué leyes, qué reglas, cómo funciona esto, cómo funciona esto y a alguna manera que a lo mejor conociendo o entendiendo cómo funciona esto yo pueda también manipular esto y manipularlo a mi favor. Exactamente, a ver, el caso concreto, por ejemplo, de mi parte estaba claro, ¿no? Esto de que te podían gustar chicas y claro, lo primero que se te viene a la mente es decir, vamos a ver, ¿cómo hago para gustar a esta chica? Pues mira, lo primero que se me salía, digamos, por mi propio condicionamiento es ser amable, ser amable, ser cercano, ser prudente, ser tal, pero te dabas cuenta de que no, ¿sabes? El escala que tú tenías, digamos, con estas chicas no era el mismo que el que esta chica tenía la adolescencia con el chulo del pueblo o con el chulo del grupo y decías tú, pero vamos a ver, este tipo dos semanas atrás te estaba insultando directamente por la calle y aún así tú estás ahí literalmente perdiendo las placas por este hombre. Cuando tienes a uno al lado que básicamente te está diciendo que no, que te va a cuidar, que se va a ocupar de ti y que va a estar de buenas contigo, pero no, a este lo rechazas directamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo que no encaja. ¿Por qué es tan injusto? Yo me he portado bien, he sido a majo, ¿por qué no nos hemos acostado? La cosa es, yo no lo miraba tanto del punto de la injusticia, que ese es un error. Muchas veces cuando, incluso desde la adolescencia, cuando se mira así, se tiende a mirar la cosa y decir, es que esto es injusto. Es injusto, la vida es injusta, las tipas son injustas. Se mira de lo injusto por esto. Es que nadie entiende a las mujeres. Sí, porque, como vuelvo a decir, estamos como muchas veces encerrados en ciertos esquemas que pensamos que es exclusivamente esto lo que existe. Entonces, yo no intentaba mirar de esa manera. Yo intentaba mirar, verá, yo observaba a mi alrededor y más o menos veía esos mismos patrones. Y vuelvo a decir, yo veía patrones, pero yo no sabía ponerle el nombre. ¿Vale? Entonces, cierta resistencia mía seguía estando dentro de lo que es el esquema básico que yo seguía del chico bueno, pero yo observaba todo lo contrario. Entonces, intentaba como adaptar lo que yo ya sabía del chico bueno a esto. Intentar encontrar un sentido a través de eso. La solución estaba básicamente en cambiar todos los esquemas, pero volvemos a lo mismo. No tenemos una referencia alternativa. De hecho, hablando con alguno de estos chicos, porque, por supuesto, si hablabas con las chicas, yo les dije, mira, para hablar de la solución no hables con las chicas. Hablas mejor con los chicos que te pueden... Porque, claro, ellas te van a decir... Es lo primero que dices a ti que tú pienses. Dices, vamos a ver, para saber que es lo que le gustan las chicas, lo mejor que se te puede ocurrir es que le preguntes a las chicas. Y ellas te van a decir, pues no, no te dicen. Al revés, lo máximo que te pueden decir, no, pues mira, a mí me gustan los hombres que sean tiernos, que sean cariñosos, que sean tal, que sean cual. Dice, tú, coño, soy yo. ¿Vale? En el futuro sabrás que realmente no te están describiendo al chico que le gusta, te están describiendo al que ella sueña que sea su futuro marido. Pero no al chico que le gusta. Así de claro. Claro, luego dice, pero si es que estás ahora con un chico, estabas hace poco con un chico que es que no se parecía en nada a eso que te escribes. Mediamente. Y de hecho, hablando también con otros chavales así más o menos de mi edad, pues ellos intentan ayudar siempre de la mejor intención y lo máximo que te decían eran cosas que a mí me chocaban y me decían, a lo mejor este no es el camino. Y era como, tío, tú tienes que ser, tú tienes que ser un capullo. Así es decir, tú tienes que ser un capullo. Cuanto peor las trates, cuanto peor las trates, más detrás tuyas van a ir. La que tipo de malote y todo eso. Sí, la cosa que es que eso también tiene su clave porque no funciona como tal. De hecho, lo intenté en cierto, hasta cierto punto y claro, me di cuenta que no funcionaba por una clave fundamental. Y es que cuando tú tienes ya una imagen predefinida, si tú te comportas de la manera contraria, pues básicamente quedas literalmente como un capullo. Sin embargo, si tú empiezas comportándote con un capullo que poco a poco va prestando más atención y se va suavizando, el efecto es completamente contrario. Volvemos a lo mismo. Vemos un patrón, pero no lo sabemos por el nombre. Eso digamos que lo experimenté por mí mismo y entonces ya le vi la tendencia. Dice, ah, amigos, ya sabemos que más o menos la cosa va por aquí. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Todavía no le veíamos, todavía no uníamos los puntos. Veíamos como piezas de un puzzle, pero sueltas, ahí, venga, fuera, pero no lo veíamos todo unido. O sea, estaba todavía la cosa como cuando juegas a la, se ve el programa de la ruleta de la suerte, que ves así los cuadros, eres capaz de identificar un par de palabras, pero no eres capaz de dar con la frase entera o una cosa así. Entramos a psicología y dices tú, vamos a ver, psicología, son cuatro tipas por cada tipo. Te voy a estar rodeado de tías. O sea, algo se me debe de pegar, aunque sea por osmosis. Tampoco. Sí, es verdad que tenía muchísimo trato con mujeres, me hice mucho a cierta sensibilidad femenina, todo eso está muy bien, pero tampoco te acercas justamente a ese objetivo. ¿Vale? Entonces, seguíamos sin encontrar esa respuesta. Hasta que en cierto momento de nuestra vida, que de hecho ya estábamos terminando la carrera, incluso estábamos dedicando a ciertos hobbies, con los que sí conseguimos cierta habilidad y cierto estatus, por así decirlo. Tuve, por así decirlo, como dos fracasos muy sonados a nivel de solución, dije, pues ya está, hasta aquí. Hasta aquí. No puede ser, ¿sabes? Que a lo mejor teniendo como la portería abierta para tirar y meter gol, tú falles tan descaradamente. Aquí ya da igual los consejos que hayas podido seguir de gente que supiese, que de hecho seguí y más o menos funcionara. Da igual la confianza que a lo mejor estuviera mostrando había algo que seguía escapándose. Entonces ya dije, no, esto yo necesito como otro tipo de guía pedagógica. Nada de la intuición, nada de no esas cosas se aprenden haciendo, nada de esas cosas surgen. No, esa es la mitología que también acompaña este tipo de cosas, ¿no? Como que tú tienes que saber jugar al juego, pero nadie te dice cuáles son las instrucciones del juego. Y es más, no debes preguntar por las instrucciones del juego. Es como una de las reglas. Regla número uno del juego, no preguntes por las reglas del juego. Tú tienes que saber jugarlo, pero no puedes preguntar. No puedes hablar de ellos. Primera regla del club de la lucha, no es hablar del club de la lucha. Efectivamente. Y de hecho, por el tema femenino, de hecho justamente se espera que tú sepas jugarlo, pero por supuesto ellas no te van a decir tampoco sus normas. Es un pacto tácito dentro de ese mundillo y es así. Y estando ya dentro de lo que es el mundo de internet, pues ya era más fácil acceder a cierto tipo de información. Y después de filtrar mucho, porque es que tenías que filtrar mucho porque también te podías encontrar. Hay cada cosa por ahí. Mira, te cuento. Uno de los primeros foros o de las primeras entradas que yo leía y que yo decía que esto es literalmente una puta locura era un blog que escribía el propio Torbe. Torbe, justamente creador de la página putalocura.com, antes de que se convirtiera en lo que se ha convertido, que era una página así como de variedades, muy parecida por ejemplo a rellano.com. Tenía un blog donde hablaba a lo mejor de experiencias de ligar y todo eso. Y yo leía y algunas cosas tenían sentido, pero otras cosas decía esto es una fumada de este hombre muy grande. Muy grande y de hecho ya ibas viendo cómo se iba acercando más a ese mundo turbio al que después se dedicó. Bueno, turbio, vamos, estamos hablando básicamente de no por. Ya veías tú cómo se iba acercando más ahí, ¿no? Hasta que de golpe y porrazo o casualidad de la vida o lo que sea, pues di posiblemente con una de las figuras más reconocidas dentro de este mundo, dentro de España, que todo el mundo sabe quién es. Estamos hablando de Mario Luna, ¿vale? Y yo empecé a leer entradas suyas, entradas también de gente que también trabajaba con él, tuvo un par de libros suyos, los cuales me divertía muchísimo porque volvía ahora mismo. Es decir, yo leía esos libros y por una parte me divertía porque había algunas sobradas que eran muy sobradas, pero después tenían otras cosas que realmente tenían mucho sentido. Y para mí fue un cambio de paradigma o un paso adelante porque realmente ya el puzzle se empezaba a ver. Por primera vez en muchísimo tiempo el puzzle se empezaba a ver bien. Tú buscabas un método, buscabas que alguien te explicas las instrucciones y te pusiste a leer el libro de Mario Luna y empezaste a ver cosas, vale, esto ya me satisface, esto tiene sentido, vale, esto ya lo empiezo a pillar, creo que lo empiezo a pillar. La interpretación que te daba Mario Luna sobre la seducción o el cómo ligar, etcétera, etcétera. Sí, verá, también es verdad que había muchas sobradas porque es que, volvemos a, la historia digamos de cómo son las publicaciones de Mario Luna también tiene su origen, pero había por ejemplo entradas que yo me acuerdo que el otro te decía, pues bueno, tú cuando tengas que salir, pues tienes que salir a lo mejor con algún kit de entretenimiento para, por si se da, para hacer el juego. Ya sea a lo mejor algún kit pequeño de parchís para jugar, o algún juego de mesa, o algunos, y digo, yo me cago en la leche, o sea, yo tengo que salir a calle con una gabardina de estos multiborsillos y cuando conozco a una chica es, hola, ¿qué pasa? Mira, espérate. Y empiezas ahí a sacar cosas desde los bolsillos hasta que lo tengas, ¿no? Pero claro, eran unas sobradas que decías tú, es que ni siquiera pega, digamos, dentro del capítulo del libro, pero bueno, tú lo dejas porque justamente Mario como coach seguía justamente las líneas que se siguen dentro del coaching y una de esas líneas es venderte dentro del mito del pobre hombre rico o el mito de la superación personal de yo antes era un pringado como tú, yo no me comía un corín hasta que, yo qué sé, decidí aprender y empecé a hablar con los maestros más grandes del mundo y me iba a las mejores fiestas para ligar y aprendía de mis errores y tal y cual y entonces describí los grandes secretos y escribí este libro para ti para que ahora lo tengas. Y es exactamente lo mismo, así empieza la introducción de su libro. Sí, 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 súper expectativas a saco, guau, vas a convertirte en el dios. Claro, pero después leías y quitando, digamos, toda la paja y toda la morralla, que había un esquema que más que buscar como métodos o trucos o lo que sea, yo lo que buscaba era como eso mismo, es la figura que formaba todas las piezas del puzzle. Porque una vez que yo lo viese digo yo, vale, estupendo, pues a lo mejor yo me puedo adaptar a eso. Yo necesito ver el puzzle, no necesito, digamos, que tú me digas, pues primero tienes que hacer esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Que de hecho es lo que normalmente tú te sueles encontrar cuando vas buscando consejos de seducción. Con el consejo de seducción te puedes venir uno de... Si quieres seducir a esa chica y que esa chica vaya detrás tuya, pues déjala. Ignórala. Ignórala. Dices tú, claro, pero ignórala. Y ya verás tú cómo viene detrás tuya. Claro, ignórala, pero eso tiene también un procedimiento. Vamos a ver, para crear, digamos, esa dependencia o crear, digamos, ese efecto, esa persona ya debe de haberse fijado en ti. Ya debe de tener, digamos, una expectativa sobre ti. Si no tiene ningún tipo de expectativa, ¿vale? O si simplemente no te valora en ese sentido, que la ignores, pues va a ser un favo para ella. Así de claro. Entonces, un consejo suelto puede estar muy vacío. Por eso es mucho mejor, yo lo vi mucho más, ¿cómo decirlo? Más útil buscar el puzzle que los consejos concretos. Y de hecho, no solamente quedó ahí. Pasados los años, yo seguí investigando sobre el tema y cayeron sobre mí libros que más o menos seguían replicando, fuera de lo que es el ámbito de la seducción, seguían replicando el mismo modelo en cuanto a relación entre hombres y mujeres. Uno de ellos, por ejemplo, no recomendable porque se queda ya muy anticuado y toca más mitología que realidades, es Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Son posiblemente de las publicaciones, a lo mejor de estas recientes, que mejor vuelve a recuperar este tipo de cosas. O sea, olvidados de eso. ¿Vale? Pasad. Pasad un poco porque no es, digamos, muy... Toca mucho más el tema de mitología que algo más cercano. Sin embargo, vi con una pareja de autores de una consultoría de habilidades sociales, además, que se llamaban Bárbara y Alan Pears, es decir, era un matrimonio, que tenían libros dedicados a temas de negocios, a temas de lenguaje no verbal incluso, de temas de cómo comunicarte dentro del mundo de los negocios, pero también tenían un libro muy, 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 que para mí me pareció fantástico leerlo, que se llamaba ¿Por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor? Así se llama. ¿Buen título? Sí, sí, sí. Y de hecho era un libro bastante extenso, muy didáctico, muy divertido de leer también, porque cada dos por tres salían con chistes, utilizaban muchos memes para representar las diferentes escenas y tal, y tenía no solamente muchos sentidos, sino que encima ya fue como el primer contacto que tuve con lo que era ya no solamente los comportamientos sociales, sino la psicología y también la neurociencia que hay detrás de este tipo de comportamientos. Y bueno decir, no es que sea a lo mejor el libro de divulgación más correcto o el más, por así decirlo, riguroso del mundo, pero es un libro muy informativo, muy divertido de leer y de hecho yo recomiendo, por si os queréis iniciar en este tipo de cosas, yo lo recomiendo. Quizás muchas de las cosas que mencione ya a lo mejor ya se queden un poco atrás, o a día de hoy ya se hayan incluso perfeccionado ciertos elementos de los que se hablen en esos libros. Lo vuelvo a decir, en una serie de libros, había otro que era ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Era así. ¡Gasado con estereotipos, fam! Sí, sí, sí. Jugamos justamente con los estereotipos. Es decir, vamos a ver, ¿por qué existe este estereotipo? Pues mira, este estereotipo existe por esto, 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 esto y esto, ¿vale? Detrás del estereotipo sí hay una base de verdad, ¿vale? Nos pasa que la propia exageración de eso crea el estereotipo, pero en base a eso sí hay una serie de verdad que sí se traduce en otro tipo de comportamientos. Que sí que hay una serie de diferencias biológicas y sobre todo neurológicas y cognitivas entre hombres y mujeres y que hay pruebas que ven como a niveles de atención, niveles de memoria en diferentes pruebas y que consistentemente pues hombres y mujeres suelen mostrar diferentes resultados, etcétera, etcétera. Y o sea que sí que hay unas pruebas, hay un rigor detrás, etcétera, etcétera. Sí, y justamente ya que has tocado el tema, resulta que son uno de los primeros esquemas rígidos con los que hemos crecido en los últimos años. De que hombres y mujeres somos exactamente iguales en todo. Pero en todo. Incluyendo, ya no en cuanto, comenzando digamos con el discurso de que como ciudadanos somos iguales. Por supuesto que sí. Tenemos que tener las leyes sujetas para todo el mundo. Por supuesto que sí. En eso no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero ahora decir, hombres y mujeres son iguales incluso en el elemento biológico porque apenas hay diferencias entre unos y otros, bueno, no sé, verá, que las mujeres sean capaces de parir, que los hombres no, yo que sé, ahí ya hay una diferencia bastante grande. Y normalmente lo que se dice, no, pero es que lo que se ve normalmente en los cerebros no hay muchas diferencias. De hecho, hay más similitudes que diferencias. Vamos a ver, estamos hablando de la misma especie, no estamos hablando de comparar a un hombre con un gorila o a una mujer con un cocodrilo. Me está viniendo a la cabeza un libro que se ha leído mi novia y que me lleva recomendando un montón de meses. Ahora no me está viniendo el título, pero es que el libro habla precisamente de eso que comentas, ¿no? De cómo muchas diferencias biológicas, etcétera, entre hombres y mujeres se han ido obviando y que han puesto en peligro precisamente a las mujeres. Ese libro, pues, habla de, pone ejemplos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en la medicina, pues, las mujeres en general tienen más riesgo de morir en determinadas intervenciones o en determinados tratamientos porque las medidas que se utilizan tanto para dosis de medicamentos, para un montón de cosas, las que se tienen en cuenta realmente son las de los hombres. Porque los estudios se utilizan, sobre todo, hombres, etcétera, etcétera, y las conclusiones que se sacan son, vale, pues, este medicamento funciona así en hombres. Y luego se genera, claro, pues, se funciona para todo el mundo y se generaliza a mujeres, pero luego, claro, hay mujeres que tienen muchas más probabilidades de morir en determinadas intervenciones quirúrgicas o ante determinados tratamientos o efectos secundarios o movidas precisamente porque se le está dando la dosis que se le tendría que haber dado a un hombre, pero te dan ya, pues, por defecto una especie de dosis general. Si me viene luego el nombre del libro, lo voy a poner porque el libro me han contado que es genial, es muy bueno. Bueno, sí, y obras como esa nos podemos encontrar en los últimos años, pues, un montonazo, ¿no? Otras a lo mejor más actualizadas, otras menos. Por ejemplo, muchos en su momento, pues, alargan el libro de El mono desnudo, ¿vale? Que se ha tratado, hablado sobre todo por un biólogo y zoólogo. Que muchas de las cosas quizás, pues, se obvian de todo el ser humano muchas veces porque no se tiene en cuenta quizás tanto lo que es el aspecto cultural, que también es muy importante, pero vamos a ver, tenemos muchísimas más obras que perfectamente nos pueden hablar de cuál es la diferencia en cuanto al comportamiento de hombres y mujeres. Yo recomiendo, por ejemplo, también El cerebro femenino, ¿vale? Que habla justamente de cómo funciona todo el cerebro femenino desde lo que es la pubertad, instinto sexual, la maternidad, la menopausia, todo. Y, por supuesto, este tipo de libros también de comparativas que la verdad es que suelen ser bastante divertidos, ¿vale? Me acaba de, disculpa, me acaba de venir el nombre del libro, Invisible Woman, ¿vale? O Mujeres Invisibles, ese es el nombre del libro. Igual, luego pondré el enlace en la descripción del vídeo para quienes están viendo probablemente. Ahora lo digo para acordarme, Invisible Woman. Nada, disculpa Álvaro, ese era el libro. Nada, continúa. Bueno, sí, está bien. Podemos seguir mencionando lo mejor obras que siguen hablando sobre el tema. Y, pues, dicho, hay momentos, o mejor dicho, hay situaciones donde asumir que somos completamente iguales, pues, puede perjudicar en algunos momentos a las mujeres, pero también hay otros momentos que directamente, pues, también perjudican a los hombres, ¿no? Entonces, es algo que directamente no se tiene en cuenta o no se ha tenido en cuenta durante estos últimos años, básicamente con la concepción que tenemos ahora mismo de la educación, de la tabula rasa, de que venimos con la hoja en blanco y que todo es puramente cultura. Y, entonces, hemos abandonado mucho, ya no solamente a nivel cultural, sino también a nivel ideológico, a nivel político y todo eso, pues, volver a agarrarnos justamente a ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque siempre se decía que las diferencias biológicas eran directamente discriminativas. Porque, claro, a ver, cuando a ti te decían, no, el hombre está hecho para la caza porque su cerebro está adoptado para moverse por el medio, para cazar y lo que sea, pero la mujer está hecha para recolectar, para estar en la cocina. La mujer está biológicamente adaptada para estar exclusivamente en la cocina. Claro, si tú lo defiendes así, si tú lo defiendes así, pues, está claro que cuando tú hablas de diferencias biológicas, está claro que tú estás haciendo más un chiste que cualquier otra cosa. Pero lo peor de todo es que eso era así hace unos tantos años. Es decir, yo me acuerdo, de hecho, un vídeo que creo que se puede encontrar en YouTube del Parlamento Argentino, justamente cuando estaban debatiendo sobre lo que era el sufragio para las mujeres y lo que es el sufragio universal para dejar aportar a las mujeres. Y uno de los diputados se levantaba y decía, vamos a ver, yo por mi condición de médico os puedo decir que las mujeres son inferiores a los hombres porque son más emocionales, son menos reflexivas, médicamente son no sé qué, son no sé cuánto. Y era como, señor, es caer exactamente los mismos tópicos, ¿vale? Que sí, tiene esa base biológica que en cierto modo es real, pero como dijimos antes en cuanto al tema de los estereotipos. El estereotipo se crea, pero es que parte siempre de una realidad, una realidad que se extrapola, se exagera para intentar representar un tropo concreto para señalar. Entonces, cuando tú no sabes llevar eso, pues tiene situaciones como esa, que se utiliza justamente ese argumento biológico médico barra científico para tener más fuerza, para defender justamente un argumento en pos de una política que a ti te interesa, ¿vale? Claro, los gurús de la seducción o, bueno, las comunidades, ¿no? Estas personas, tipo Mario Luna, etc., pues también han hablado, ¿no?, o han utilizado a su favor por ciertos sesgos, ¿no?, ciertos mitos, a lo mejor en toda esa comprensión sobre las diferencias entre hombres y mujeres para, pues, basar su metodología de seducción de ligues, etc., etc. Sí, y eso depende más, perdón, esto depende más, digamos, del autor que estemos hablando, porque dentro de la seducción aquí no hay, aunque hayan corrientes, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno adopta su teoría como quiere y como puede, ¿vale? Para eso se puede recorrer un poquito cómo surge, digamos, el fenómeno de los PUA o de los pick-up artists, es decir, de los artistas del ligue, los artistas de la seducción, los artistas del levante en frío, que también se habla mucho en Latinoamérica. Es decir, gente que directamente puede salir a la calle una noche de fiesta o simplemente durante el día lo que sea, y solamente intelectuando con las chicas, pues, termina, pues, teniendo su número de teléfono, simplemente ligando, se termina yendo con ellas a través de lo que es eso, como una especie de despliegue de habilidades sociales para hacer, pues, bueno, pues, que la chica, pues, termine perfectamente prendada y seducida de estos adonis modernos, ¿no? El inicio, de hecho, comienza más o menos a principios de los años 90, es decir, no es ni muy antiguo, pero visto desde aquí, sí tiene ya bastantes años atrás, básicamente fue a través de ciertas personas que empezaron a aplicar una disciplina nueva, si se puede llamar como tal, emergente, desde finales de los años 80, que era la PNL. O sea, utilizar la PNL para comunicación personal y utilizamos la PNL para seducción. La programación neurolingüística, para quien... Eso, efectivamente, que no lo he dicho, programación neurolingüística. Vamos a utilizar la programación neurolingüística para seducir también, ¿no? Y claro, desde las experiencias de estas personas, pues, decía que sí, que funcionaba a la perfección, que eras capaz de encontrar los esquemas de esta mujer, de estructurar estos esquemas de tal manera que terminabas haciendo que esta mujer, porque le terminaras gustando, dentro de lo que es el propio lenguaje de la PNL, todo así como muy cognitivista barra gestáltico, porque de hecho a la PNL, yo leo varias cosas, y digo yo, vamos a ver, esto es cognitivismo ligado con la gestal, un poco. Sí. Lo que pasa es que dentro del cognitivismo te puedes encontrar cosas que sí tienen muchísimas más... más sólidez científica... Y más chicha. O bueno, ya hemos hablado de la gestaltina. Ya hemos hablado de la gestaltina. Entonces, poco a poco, que ello fue desarrollándose, se empezaron a crear los primeros foros y los primeros sitios web dedicados al tema, sobre todo foros, donde la gente compartía sobre todo sus experiencias, y de ahí empezaron a surgir nuevas personalidades más reconocibles. Una de ellas, un canadiense, cuyo seudónimo era Mystery, que hizo, digamos, con su juego indirecto y que terminó sentando las bases de lo que serían los cubos en el futuro, gracias a que consiguió redactar y consolidar una metodología propia, aunque basándose en buena medida de su buena experiencia y dilatada experiencia en las habilidades sociales y tal, y ha sido posiblemente de los métodos que más han sido utilizados, que más han sido replicados, y que además más consenso científico, si se puede decir que de alguna manera, tiene en cuanto a su propio funcionamiento. Es decir, no es una cosa infalible, no es una cosa infalible, pero es un método sólido. Es un método sólido que además tiene su propia, que tiene su propia lógica interna, ¿vale? Es un método en tres pasos, en el cual el primer paso, pues, simplemente es como una presentación, una valorización propia. La segunda es intentar buscar que la otra persona también se valide contigo. Y un tercer paso, que ya está más indicado, pues, bueno, hacia donde tú quieras llevar la conversación, la interacción. Hacia una terminología más romántica, hacia... Terminar la cama o... Lo que sea, ¿no? Entonces, es un método que dentro de su lógica muchos empezaron a replicar. Algunos intentaban sacar, pues, sus propias versiones del método. Otros intentaban, pues, bueno, buscar otros métodos propios, lo que sea, pero la base como tal ya estaba ahí. Justamente, el boom, digamos, de los PUA empezó con una publicación en concreto, que fue a través del periodista Neil Strauss, que se metió, digamos, de todos esos mundillos y terminó publicando el famoso libro El Método, en el cual contaba las historias referentes a, pues, a estos PUA, ¿no? A Mystery, a todos los que estaban en ese momento y cómo era, pues, estar con ellos, cómo era dar clases con ellos y cómo era ligar con ellos, ¿no? Y ese libro, que de hecho, lo recomiendo también, no es un libro como de los coach de seducción para aprender, sino que está contado en formato de novela, una novela autobiográfica de su propia experiencia. Pero, aún así, es muy útil porque habla mucho de los mensajes, habla mucho del lenguaje que se utilizaba dentro de estas comunidades y cuál el lenguaje es muy importante a la hora de entender muy bien cómo funciona este fenómeno y la verdad es que llegaban a sacar conclusiones bastante interesantes a través de ese libro, como, por ejemplo, se dejaba tras tras ver un poco como un submensaje de que realmente estos tipos que se dedicaban como a ligar constantemente con chicas y a mejorar lo máximo posible su imagen personal y esta cosa de crecimiento personal constante a través de la interacción y ligando con chicas realmente dejaba entrever también un trasfondo de muchísimas carencias, de muchísimos problemas que intentaban a lo mejor ocupar o compensar, digamos, con este tipo de cosas. Muchísima inseguridad al final de tanto que intentas ligar solamente estás haciendo más obvio toda la inseguridad que tienes dentro. Exactamente y no solamente pero claro, él se refería también a los propios maestros es decir, como estos siguen teniendo éxito y en cierto modo creaban marca personal a través de eso pero también tras transmitir también el propio temor que tenía propio Nelly Strauss es decir, vamos a ver, en cuanto a los alumnos a toda esta gente que estudia y todo eso siempre está ese temor de que se conviertan en robots es decir, de que se dedican exclusivamente como a repetir constantemente las mismas cosas las mismas frases enlatadas los mismos métodos una vez y otra vez y al final terminas despersonalizándote terminas perdiendo por completa toda tu personalidad que de hecho es lo más valioso que tienes de cara a adentrarte dentro del mundo de la seducción ¿vale? y te terminas convirtiendo en eso en una máquina sin sentimientos que se dedica solamente a seducir chicas poco por inercia poco porque ya no puedes parar un coque pega de otras personas además es que un robot completamente simplemente repitiendo frasecitas y técnicas que has copiado de otra persona es que tú no estás presente ahí en la relación absolutamente entonces te puedes ver que dentro de la comunidad ya no solamente hay ya se empieza a crear como unos métodos se empieza a crear un lenguaje empiezan a surgir las primeras historias relacionadas sino que también desde las reflexiones internas te encuentras que hay gente que ya se está preocupando por unas posibles consecuencias de un mal uso de este tipo de cosas ¿vale? siempre está ahí el temor y por supuesto hay gente que va a utilizar esto de mala manera porque vamos a ver es una herramienta muy poderosa si a ti te dice mira te puedo enseñar habilidades sociales para que tú ligues todo lo que te dé la gana le puede ser igualmente útil a un chaval que no tiene a lo mejor mucho contacto social pero si le gusta desenvolverse y también le viene muy bien a un psicópata que pues bueno que está buscando constantemente combustible le viene muy bien a los dos le viene muy bien a los dos de hecho me acuerdo cuando estuve haciendo un vídeo sobre Elliot Roger ya solamente por mencionar este nombre te habrán desmonetizado el libro vale fue este hombre que básicamente se asocia a eso fue un atentado incel en el que terminó asesinando a varias personas en un campus universitario básicamente porque se sentía rechazado por las mujeres y las mujeres no le querían eso sí cuando conoces un poco más de la vida de este hombre te das cuenta y dice que no es todo un poco más complejo más allá de la sencillez y la estupidez tan grande que tenía como motivo pero detrás de eso había un pozo de muchísima frustración de inadaptabilidad había justamente un trasfondo del que desgraciadamente a día de hoy mucha gente sí se siente identificada ¿no? entonces a través del portal que se llamaba Return of the King es decir el portal de Roche que de hecho es uno de los púas digamos púas contemporáneos porque cuando hemos estado hablando de Mystery y como nos está hablando de Neil Strauss son gente que ya son estamos hablando de los años 90 ¿sabes? casi como ¡guau! son súper viejos ¿sabes? hace 30 años han jubilado se popularizaron a lo mejor se empezaron a popularizar a través de los 2000 ¿no? que fue cuando ya la cosa se hacía más evidente pero estamos hablando ya de por lo menos unos 20 años pues así casi 30 y ¡guau! una cosa súper vieja ya ¿sabes? eso está en otro siglo eso está en otro siglo además gente como Ross directamente dedicaron entradas en su blog personal a Elio Roger y era curioso porque nota pues resaltaba decir bueno pues aquí tenemos otra tenemos otra consecuencia de un chico que no sabe cómo funciona el juego si hubiera tenido la oportunidad si le hubiera enseñado las reglas del juego pues seguramente no se hubiera suicidado seguramente hubiera tenido éxito con las mujeres y tal y es como a ver es que claro cuando conoces la historia de Elio Roger dices Ross si tú le hubieras enseñado las reglas del juego a este tipo y este tipo las hubiera manejado medianamente bien no tendrías a un tipo feliz y adaptado sociamente tendrías posiblemente a un narcisista dejando cadáveres emocionales por todos lados como darle una pistola a un niño es una cosa así es decir entonces la cosa no es tanto decir que es súper peligroso como enseñar seducción porque al final terminas teniendo una generación de hombres que manipulan a las mujeres y tal no vamos a ver gente que manipula a las mujeres lo vamos a tener de hecho como más adelante podemos ver vamos a ver también que se está poniendo las tendencias de mujeres que enseñan a otras mujeres a cómo manipular a los hombres es decir la base que estamos manejando a día de hoy nos está trabajando ni de buscar diferencias de roles dentro de la solución ni de mejorar el tema de comunicación ni de mejorar digamos lo que es la apariencia personal o lo que es la propia marca personal o simplemente crecer tú como persona para tener algo que ofrecer no aquí ya se está hablando directamente de manipulación se está empezando a establecer las relaciones que son relaciones de poder de suma cero en las cuales una de las partes es la que va a tener todo el poder y va a explotar a la otra parte mientras que la otra parte es tremendamente sumisa se somete y no explota absolutamente nada el intento es intentar explotar a la otra persona antes que la otra persona te empiece a explotar a ti es un poco ese los equilibrios que estamos buscando en el poder y es claro sacar todo el beneficio que puedas de la otra persona etcétera etcétera ya está si vas a conseguir tus objetivos claro y no los objetivos comunes al final son tus objetivos los que vas a conseguir efectivamente y además legitimizando todo ese discurso ¿vale? mostrando de que efectivamente lo único que tienes que ocuparte es exclusivamente de ti y no te preocupes de los demás porque relativismo moral porque aquí pues justificamos como tú quieras lo podemos justificar desde el patriarcado lo podemos justificar desde hay como se llama desde la otra parte desde el ginocentrismo lo podemos justificar como tú quieras ¿vale? pero siempre hay como una razón que justifique de que yo me aproveche del otro antes de que el otro se aproveche de mí ya no vemos al otro ni siquiera como un desconocido ya no vemos al otro ni siquiera como una posible pareja o como un proyecto o como no vemos directamente alguien como un enemigo pero un enemigo del cual tiene ciertos recursos de los que nosotros nos podemos beneficiar entonces la cuestión es como jugar un poquito al juego del pañuelo de intentar trincar ese recurso que a nosotros nos interesa antes de que nos pille en mitad del camino entonces son tendencias que cuando ves digamos en qué consiste a nivel social tiene su sentido pero que realmente es bastante preocupante y bastante deprimente ve en qué se está convirtiendo en cierto modo esto y ojo no es que diga que digamos sea la tendencia que se está colgando sino que cuando tú ves justamente a los a los gurús actuales los supuestos maestros de seducción aquellos que dan más publicidad para venderse te das cuenta justamente de que lo que te están vendiendo es eso ¿vale? pero eso no significa que si exista gente un poquito como más de la antigua escuela que si toman ese modelo de seducción de vas a mejorar habilidades sociales para que te desempeñes por ti mismo pero sobre todo también teniendo en cuenta un crecimiento personal y teniendo en cuenta también tu propio autoestima y teniendo en cuenta también a la otra persona es decir trabajar también con un poquito más de responsabilidad afectiva en ese sentido claro que estás haciendo una distinción entre unos gurús de la seducción los más tóxicos los más oscuros tipo Álvaro Reyes y esta gente más famosa que sí que tiene esa perspectiva de la mujer es una cosa mecánica tal vamos a aprender a tocar los botones para al final llevárnosla a la cama o hacer lo que queramos con ella porque es así reducirla a simplemente un objeto etcétera etcétera y luego hay otra serie de personas que sí que trabajan en esto de enseñar habilidades sociales pero como te lo he dicho no nos vamos a aprovechar de la otra persona sino vale podemos trabajar tu autoestima tus habilidades sociales de manera que a lo mejor disfrutes más de las interacciones sociales etcétera que sean consensuales que haya comunicación que no haya juegos de poder etcétera etcétera tanto para ligar como para amistades como heterosexual homosexual etcétera etcétera simplemente que que te lo pases bien en las relaciones tanto de amistad como de estas acciones de distinción entre esas variantes no estas vertientes dentro del mundillo de la de esta seducción a habilidades sociales púa etcétera si de hecho hay ciertos talleres o ciertos expertos que de hecho gente que a lo mejor pues eso han estudiado psicología son psicólogos o son sexólogos son gente que se dedican también a entrenar a otros chicos pues en este tipo de habilidades y han dicho que han recibido gente de estos gurús vale y están adoctrinados a unos niveles que no pueden deshacer esas ideas es decir las ideas que le meten esta gente en la cabeza ellos mismos siguiendo los métodos normales de aprendizaje pues no son capaces de sacar esas ideas en la cabeza es como si hubieran salido una secta claro no no tiene el cerebro completamente lavado justamente dentro de estos cursillos y tal se realizan muchos tipos de tácticas coercitivas porque al fin y al cabo tú dependes de la dependencia justamente de esta gente necesitas que adoren el método que te adoren a ti que adoren el mensaje que haces para crear una fidelidad que al fin y al cabo esto es un negocio y justamente esa es la finalidad que tú tienes porque si tú consigues esa fidelización estás consiguiendo dinero porque esta gente van a seguir desembolsando ¿vale? eso sí que después se dedican a básicamente a acosar a mujeres por la calle lo de menos ellos se lo han buscado o sea eso es lo más asqueroso y etcétera etcétera machistas y sí sí los que y bueno estamos hablando claro porque lo más extendido son los modelos varones pues que también tenemos modelos mujeres también hay algunas claro por supuesto también hay mujeres gurús de la seducción ¿no? en ese sentido de hecho hace unas hace un par de semanas comentaba en uno de mis directos justamente algunas de estas tipas que se movían sobre todo por TikTok ¿vale? con la nueva mitología de mujeres de alto valor y básicamente y básicamente lo que describía dentro de ese TikTok es vamos a ver los hombres el mensaje principal es los hombres con recursos o los hombres con dinero quieren a mujeres interesadas ¿vale? porque si tú vas de voy a colaborar en la pareja voy a aportar siempre centrado exclusivamente en lo económico voy a aportar de mi parte voy a aportar de mi sueldo y tal pues resulta que me he encontrado con mucha gente con muchas amigas que dice que ellas aportaban en su pareja y los novios los han terminado dejando por otras tipas ¿por qué? porque el hombre es proveedor está en su naturaleza al hombre le gusta proveer entonces las mujeres pues tienen claro me estás diciendo que el hombre por sí solo básicamente gana su dinero porque es un banco andante ya está es un banco andante lo que quiere es darte tu dinero a ti que eres muy guapa entonces te ves justamente de que se explotan muchísimos ciertos roles los intentan llevar al límite y los intentan justificar para después venderte las técnicas de manipulación emocional como si fueran algo necesaria o incluso como si fueran auténticos potenciadores de esos elementos biológicos que de hecho es una de las bases en las que se basa el tema de la seducción sobre todo la heterosexual tú lo que haces es como potenciar justamente esos elementos biológicos para parecer más atractivo para la otra persona pero claro los de la vieja escuela se basaban digamos como en ciertos preceptos psicológicos que en sí tenían sentido y las habilidades sociales estaban encaminadas justamente a fomentar eso pero es que ya no estamos hablando eso ya como que se obvia y lo que estamos llegando ya a otro nivel es a intentar justificarte como que no no es que a los hombres en cierto modo prácticamente está diciendo es que a los hombres les gustan que les manipulen y al contrario es que a las mujeres lo que están buscando es que tú las manipules porque les encanta porque es exactamente eso como biológicamente lo que estás buscando claro y tú ellas lo que quieren es dinero y que les transmitas poder y autoridad y tú ellos lo que quieren que les transmitas es sumisión etcétera etcétera si estamos en un tiempo donde se habla mucho de lo que es masculinidad tóxica he utilizado mucho para excusas para muchas maneras pero también existe la feminidad tóxica vale y no se suele mencionar tanto no se suele no se suele desarrollar tanto pero también existe y de hecho se fomenta y si por esta parte estamos criticando muy abiertamente por ejemplo los modelos más tóxicos que se pueden transmitir a los hombres no veo tanto que se esté denunciando esa misma parte por parte de las mujeres y es tan necesaria y es que es tan necesaria tanto una cosa como la otra o sea a mí me vale que perfectamente tú seas capaz de verle las orejas al lobo a alguien desde lejos y decir pues mira este tipo de tácticas para los hombres pues es una mierda así visto pero que te atrevas incluso a justificar lo que se hace por la parte femenina no no me parece para nada bien vale si estamos aquí con unas estamos con otras vale y si lo que estamos buscando lo mejor es una mejor interacción en este tipo de cosas tenemos que denunciar la parte mala tanto para los hombres como la parte mala tanto para las mujeres porque de hecho lo gracioso de esto tú sabes que es que si nosotros sacamos en una noche de fiesta sacamos el estereotipo clásico del hombre entrenado por esta gente y al estereotipo clásico de mujer entrenado por estas otras maestras esta gente no se iban a encontrar en toda la noche no se iban a encontrar y es paradójico porque se supone que eso es uno para el otro claro que se supone que tú desde tu perspectiva por ejemplo desde la perspectiva puramente masculina eres un tipo potenciado sexualmente al máximo para ser atractivo a la imagen más femenina de la otra parte y la otra parte te está diciendo que es la parte más potenciada de lo femenino entonces ¿qué pasa? que no se van a cruzar ¿cómo es posible eso? pues justamente porque no estás obedeciendo justamente a eso mismo que te estás diciendo no estás potenciando sobre lo sobre lo biológico no estás convirtiendo a un hombre como más hombre y a una mujer como más mujer haciendo que uno se sienta muy atraído por el otro porque realmente se sienten ese atractivo como tal no estás haciendo estás creando a un depredador y estás creando una depredadora y ambos cuando salgan de noche pues van a buscar presas y el otro no es una presa el otro también es un depredador los depredadores entre ellos lo que hacen es pelearse por los territorios pero no se casan no se juntan no se reproducen no se devoran entre ellos son como vampiros son como vampiros es que TikTok es una mina TikTok es una mina te encuentras cosas muy buenas te encuentras cosas muy positivas te encuentras reflexiones de hecho que vale mucho la pena de hecho yo puedo utilizarlas mucho sobre todo los directos y tal pero después te encuentras una cosa te encuentras un nivel de esturtidicia tremendo pero se aprovecha se aprovecha porque volvemos a lo mismo TikTok es como muy independiente de nuestro medio que es YouTube y muchas veces está así un poco más aislado pero no está mal revisarlo porque justamente las ideas que se ven poco a poco se van haciendo más tendencia entonces si se señalan de alguna manera en cierto modo estás actuando un poquito como vacuna estás haciendo que la gente por lo menos se pueda dar cuenta está generando conversación para cuestionar esas ideas porque claro uno de los problemas que hay ahora con TikTok es que hay tantos chavales expuestos a todo tipo de basura a todo tipo de mierda circulando por ahí que están todavía formando digamos su manera de relacionarse a la hora de ligar con quien sea y tal y se están tragando un montón de ideas súper tóxicas porque es que están a merced de cualquiera que aparezca por TikTok a contarles cualquier movida de tú si quieres ligar así es como tienes que tratar a las mujeres si quieres ligar pues así tienes que tratar a los hombres etcétera y se están tragando un montón de mierda y no es tanto los chavales en realidad la mayoría de los consumidores de TikTok de hecho suelen ser gente adulta y dentro de lo que se solicita digamos este tipo de información suelen ser ya gente también adulta gente ya con un cierto no voy a decir un poder asquisitivo pero sí un cierto nivel de cierta madurez más allá de lo que es la propia adolescencia que ya se empieza a demandar este tipo de cosas ¿por qué? porque son gente que ya están imbuidas en el mundo ¿vale? son gente que digamos ya han pasado como esa primera adulta temprana y ya están de plenos en el mundo ya saben lo que son las penurias del mercado laboral o lo que son las propias penurias de estudiar una carrera ya saben lo que es salir de fiesta ya saben lo que es el rechazo ya saben lo que es irse con un tipo y que este tipo al día siguiente te deje tirada ya empiezan a acumular las primeras experiencias traducidas en frustración entonces ante esa frustración buscamos una respuesta volvemos a lo mismo en mi caso particular a lo mejor también parte de esa frustración lo que pasa que vale por mi forma de ser lo encamino sobre algo más constructivo ¿vale? y al final pues bueno me realizo en cierta medida con eso y me gusta divulgar me gusta poner en práctica me gusta tal no soy el sedutor más sedutor de todos los sedutores seducionados pero soy capaz de distinguir entre lo que funciona y lo que no funciona pero hay gente que no que básicamente actúa desde el propio resentimiento y el resentimiento es muy adictivo porque es muy fácil de alimentarlo y es muy fácil de dejarte llevar es muy gratificante es muy gratificante ponerte en esa posición de yo soy una víctima a mí me han hecho daño etcétera y es muy gratificante ponerte ahí ellas, las mujeres me han hecho esto no sé cuánto tal entonces se merecen que ahora les hagamos esto etcétera exactamente de hecho hace unas semanas en Villa DC subió un vídeo que la verdad que lo veo bastante correcto ¿vale? desde el punto de vista que lo subió me pareció una visión bastante correcta hablando justamente de que es muy necesaria una perspectiva alternativa a lo que vemos como una red social una perspectiva un tanto más masculina es decir que los hombres volvamos a poner bueno que volvamos que pongamos sobre la mesa nuestro punto de vista pero de un punto de vista más positivo no de un punto de vista a lo mejor vamos súper machista aquí los hombres somos los que mandamos no sino de un punto de vista positivo que empecemos a ver la realidad desde un punto de vista masculino que empecemos a reivindicar los problemas que empecemos a reivindicar una serie de cosas me lo veía perfectamente positivo y es algo que se debe hacer además en unos tiempos en los que las batallas culturales se hacen a través de la dialéctica y a través de las narrativas entonces está bien que se siguen implementando nuevas narrativas para ver cómo evolucionan lo que pasa que una cosa que también decía en ese vídeo y que tenía toda la razón del mundo es que estas nuevas narrativas que se hablan por ejemplo desde la red pill la red pill no tiene nada que ver digamos con lo que es la propia seducción como tal el mundo de la seducción sigue su camino la red pill como tal sigue la propia red pill se refiere a piedra roja ya podríamos hablar en otro momento de la red pill porque es otro mundo completamente diferente pero básicamente es una digamos una posición o una visión alternativa a cómo se ve las relaciones de género entre hombres y mujeres alternativa digamos a cómo solemos verla en cuanto a la perspectiva del igualitarismo del feminismo más radical y todo eso ofrece una visión alternativa desde un punto de vista masculino entonces lo ve positivo pero claro estas ideas sabe que llega gente que a lo mejor ha tenido un proceso de frustración muy fuerte y cuando te encuentras justamente con estas ideas justamente tienes estos dos caminos o te realizas o te frustras o a placer de resentimiento y él mismo está observando de que cada vez más son la gente que decide dejarse llevar por el resentimiento más que por la realización y ese era el punto negativo que él veía a todo esto es decir vamos a ver está bien que tú te inicies en nuevas perspectivas porque todo lo que sea ver el mundo desde más perspectivas posible pues mejor porque tienes una visión un tanto más completa que no del todo absoluta pero sí un poco más completa y te permite a lo mejor encontrar nuevas respuestas lo dicho yo cuando me empecé a investigar sobre el tema de los púas encontré muchas respuestas no las absolutas pero ahí estaba y me animó a seguir investigando sobre el tema pero como lo he dicho busqué sobre la realización y no hablar desde el resentimiento que en su momento sí sentía mucho resentimiento pero lo que se estaba dando cuenta desde la observación de este autor en concreto era que sí que se estaba dando cuenta de que cada vez había más resentimiento muchas personas se quedan atascadas en ese resentimiento cuando se unen a estas comunidades para aprender sobre seducción y tal y básicamente es armar a un niño con un arma que va a utilizarla de manera perversa y para manipular y aprovecharse de otras personas cuando están motivados por el resentimiento sí además que es completamente inútil porque las acciones llevadas a cabo desde el resentimiento por una parte son depredativas y autodepredativas necesitas constantemente un enemigo externo si ese enemigo externo no está depredas lo que tienes alrededor y al final te terminas depredando a ti mismo así así como funcionan estas comunidades y en otra y en otro orden de cosa al final te terminas convirtiendo en la profecía autocumplida de todo ese miedo y canguele que se hace también desde el otro lado pues cuando nosotros hablamos no porque estos grupos son unos machistas no sé qué no sé cuánto y claro cuando te ven los mensajes de Twitter de cierta gente que también está muy trasnochada por el otro lado y empiezas a señalar lo ves lo ves aquí tenemos las pruebas lo ves entonces resalta justamente eso para alimentar justamente lo que a ti te interesa pero ignoras también pues muchísima gente que lo dicho se está realizando a través pues bueno de una nueva perspectiva que se aleja mucho más de otro tipo de ideas que a esas personas no les gustan o que no les han servido a lo largo de su vida claro 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 eso tiene mucho que ver con eso el desarrollo personal ¿no? herramientas ¿no? herramientas como tú decías antes herramientas de habilidades sociales ¿no? que la gente puede elegir con una ¿cómo decirlo? como una intención o con otra ¿no? como antes cuando hacías esa distinción entre comunidades o variantes dentro de este mundo de la seducción ¿no? o personas que pues con una perspectiva más tóxica más perversa más estereotipada y más de alimentar estereotipos sobre cómo son los hombres y cómo son las mujeres y luego otras comunidades y tal que van más en la dirección de vale vamos a aprender habilidades sociales pero para mejorar las relaciones no aprovecharon en nadie sino sentirnos más cómodos durante las interacciones y llegar a engaños y simplemente también mejorar y que son también aplicables a parejas heterosexuales personas homosexuales bla bla etcétera etcétera y que de nuevo no están basadas en el resentimiento hacia las otras personas o el otro sexo o lo que sea y voy a conseguir como tocar sus teclas y llevármela a la cama o así porque es lo que me merezco porque el juego es injusto y bla bla sino hacia el vale podemos aprender a llevarnos bien si como tú has dicho en cuanto a las aplicaciones de las habilidades y todo eso dentro de prácticamente todas las comunidades de seducción que he mirado siempre existen las denominaciones del juego interno y el juego externo el juego externo básicamente es eso es podemos aplicar las habilidades las técnicas sociales pues para avanzar la interacción para entrarle a una chica para ver qué es lo que hacemos bien pero el juego interno también es importante porque el juego interno justamente es el desarrollo propio cómo desarrollas tu propia autoconfianza tu propia autoestima y cómo también eso va a estar acompañando a tu juego externo porque de hecho una de las cosas que más se suele fomentar por lo menos vamos a hablar de la World School es justamente la confianza en uno mismo pero la confianza forjada a través de eso de la autodisciplina de la autoreflexión y de saber digamos cuál es tu límite cuáles son tus cualidades personales y eso solamente lo puedes encontrar tú en otros momentos y en esto sí es verdad que tengo que romper una lanza a favor de de algunos autores de la World School por decirlo de alguna manera es algo que incluso se ve dentro de Mario Luna hemos hablado mucho de Mario Luna pero no hemos dicho a lo mejor si Mario Luna entraría dentro de los grupos más radicales más rancios o entraría dentro de lo más aceptable y parece que no pero te pones a ver realmente el mensaje que transmite que también es verdad que Mario Luna como tal como coach y como eso ha tenido también un desarrollo bastante largo pero dentro de lo que hay su mensaje es muy suave creo que es muy suave es decir es de los más light entre todo lo que hay por ahí es muy suave al punto de que mira puedes verte los vídeos que tienes con consejos de tanto de éxito como de seducción y te ves que no no te dice cosas muy descabelladas algunas lo mejor si te pueden sonar muy mugidas de ollas otras son puramente estrategias vamos a ver tiene un vídeo hablándote de cuál es el secreto para que cuál es el secreto para que no se te caiga el pelo te llega tarde te llega tarde yo ya estoy contento con mi identidad de Bruce Willis exacto llevo años sintiéndome sube sexo esa confianza de Bruce Willis ahí del tirón entonces se podía tirar durante yo que sé cuántos minutos hablándote que si la ciencia detrás de los furículos y no sé qué no sé cuánto para al final decirte que el secreto es cepillarte el pelo todos los días y te mongo en Dani movidas de testosterona y te venden a lo mejor movidas también de estas de si haces tal ejercicio la mandíbula se te hará más ancha y entonces parecerás más atractivo justamente en ese vídeo era sobre el tema del pelo y decía al final el secreto es cepillarte el pelo todos los días porque así oxígenas así tienes y dice tú la grandísima tío cómo me la has colado cabrón un vídeo aquí de 10 minutos para que tú me hables de los puyeteros para decirme que me cepillo el pelo todos los días cojones porque así podía meter dos anuncios más anuncios claro si pasas 8 minutos en YouTube puedes meter más anuncios muchas veces dice tú pues vale me vas a hacer la del partner pero ojo que yo también hago la del partner porque yo también estoy en YouTube en cierto modo lo veo con un punto de humor pero es digamos como el mensaje más like de lo que te puedes encontrar a pesar de que sí a Mario Luna se le ha criticado mucho tiene cosas que pueden ser muy criticables por supuesto que sí pero es lo que te encuentras pero una de las cosas importantes que tiene tanto él como gurús que siguen su línea o formadores o coach que siguen su línea es basar buena parte no tanto en lo que son las técnicas externas sino en las técnicas internas es decir ten más confianza en ti mismo creer en ti mismo forjate una buena identidad forja una buena personalidad poténciala mira cuáles son tus lados más atractivos los más sociales los más que tú valores y ve desarrollando justamente esas partes las otras pues mira las perfiles porque las perfilas porque por supuesto nadie puede ser perfecto todo el mundo tiene defectos pero si tú puedes ir perfilando tus defectos y potenciando tus virtudes previo descubrimiento de todo esto pues va a ser mucho mejor para ti te vas a sentir mejor te vas a poder vas a poder hacer lo que tú dices vas a poder salir te vas a poder divertir más vas a sentir menos inseguridad porque al fin y al cabo tú sabes exactamente que lo que estás buscando que es una cosa muy importante que también se mira desde ciertos sectores de la seducción es decir definir también qué es lo que tú quieres exactamente es decir quieres una relación a corto plazo una relación a largo plazo quieres un rollo de una noche quieres una aventura todo eso es muy importante también porque también va a determinar el perfil de persona que tú necesitas en ese momento y eso es interesante también que es que tenemos que ser cada vez también más selectivos en ese sentido que está sí la línea biológica de que el hombre es más activo por lo cual busca más mujeres y tal vale sí muy bien lo que tú digas pero dentro de qué sé de todo el porcentaje de mujeres a lo mejor en este momento a ti lo que te interesan justamente son mujeres con un sentido de la aventura con un sentido de la actividad tal y con la que yo pueda a lo mejor pues ir de viaje y compartir este tipo de experiencias o a lo mejor yo estoy buscando justamente todo lo contrario yo ahora mismo estoy buscando una mujer que esté más comprometida que esté más en la visión de buscar una familia y yo lo que quiero es estabilidad ¿por qué? porque yo estoy cansado de todo y yo lo que quiero es estabilizarme depende mucho de cada persona lo que estés buscando me acuerdo de unos vídeos que hice hace unos años que a lo largo de esos vídeos desarrollé como tres preguntas por decirlo de una manera simples para intentar justamente definir el tipo de persona que necesitabas en ese momento y son tres preguntas que a lo largo de los años me he convencido de que realmente son bastante potentes y estarían bien de traerlas a colación que son ¿quién eres? ¿qué quieres? ¿y qué estás dispuesto a dar? que esta es posiblemente muy importante y que normalmente no se suele mencionar que buena sobre todo la última que estás dispuesto a aportar para dar por una relación por una interacción a la otra persona etcétera sí y que además para contestar esa última necesitas justamente contestar bien a las dos anteriores claro porque para saber exactamente que lo que quieres debes de definir tu bien bien visto y para saber que lo que quieres tienes que saber también muy bien qué es lo que tienes dentro de tu repertorio de lo que eres capaz de aportar porque todo el mundo debe de aportar quien te diga lo contrario que solamente es desconfiar si no esa interacción no va a funcionar y eso desconfiar 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 quien te diga lo contrario de que no te hables desde el aporte personal desconfiar al final se tiene que ceder tienes que sacrificar algo la otra persona también tiene que sacrificar algo pero si tú partes como también en otras lecturas si tú partes desde un marco psicológico sólido ¿vale? un marco psicológico es alguien que se ve que sabe exactamente qué es lo que quiere ¿vale? y que es una persona abierta sobre ello que es clara desde el principio no darle vueltas oye mira yo estoy buscando esto entonces si alguien que no sea como ay no sé no la indecisión no no mola mucho de hecho me acuerdo de este famoso programa First Aid aquí en España que es maravilloso para encontrarte alguna de memes uff de memes y es que lo hacen bien porque juntan a gente muy dispar o a gente muy par es casi como queremos hacer queremos tener este resultado y sabemos cómo obtenerlo se ponen a mirar los diferentes perfiles me acuerdo una pareja en concreto una bastante indefinida y la otra de hecho era una chica que era de Sevilla donde vivo yo y que que era bisexual ¿vale? entonces pues estaban sentadas y claro ella desde su punto de vista bisexual y tal se veía que era una tipa que estaba muy segura de sí misma que tenía absolutamente lo que quería que tenía su experiencia y tal y claro le pregunto a la otra chica bueno y a ti personalmente qué es lo que te atrae que te gusta ¿no? porque claro dentro del universo es muy diferente verlo desde el punto de vista puramente heterosexual que casi desde la perspectiva que hemos estado hablando aquí desde la perspectiva de la homosexualidad incluso de la perspectiva de la bisexualidad entonces bueno y a ti que te mola que lo que te atrae tal y la otra chica empezó a decirle bueno pues mira todavía me estoy definiendo porque pasé una temporada en la que quise probar la heterosexualidad pero después me pasé a probar el lesbianismo pero el hispanismo abierto después aún estoy en la duda no sé si soy bisexual el pansexual o dos espíritus porque dos espíritus la verdad que es una cosa que me atrae mucho me parece muy interesante pero no sé qué y empezó a darle una invulto ahí que la tipa la otra tipa te vuelvo a decir la otra tipa que también se veía muy alternativa estaba flipando estaba así como congelado como diciendo ¿qué? estoy confundidísima aclárate porque si no conmigo no vas a ir a ningún sitio pero después volví mira no que esto es sencillo vamos a ver pero a ti que te gustan los hombres o las mujeres y la otra tipa decía ay pues es que todavía no me he decidido si me gustan los hombres o me gustan las mujeres o prefiero que no me guste ninguno me hago asexual y dice ya que esto no es cuestión de decisión joder vamos a ver qué es lo que te pide el cuerpo qué es lo que te tira no sé qué qué es lo que le estaba diciendo la otra entonces la otra estaba como ¿qué me estás contando? estaba con la duda de si siquiera le gustaban las mujeres o no y estaba teniendo una cita con otra mujer sí y era la cosa entonces claro como son citas a ciegas pues así es como se reparten muchas veces los papeles pero te podías ver perfectamente como un rol seguro de sí mismo como era esta otra chica que iba además con toda la intención del mundo pues mira por lo menos de pasárselo bien que estoy aquí en el restaurante estoy en la tele pero voy a pasar bien no tenía como ese carácter también como más fiestivo más abierto pero la otra persona la veía sí sí es que parecía otra cosa era completamente muy rígida apenas tenía gestipulación mientras que la otra chica estaba constantemente moviendo y movía las manos se ponía hacía posturas la otra apenas se estaba moviendo es decir es como como una persona medio sed aunque está como muy cuaja todavía le queda un par de horas todavía en el horno una cosa así pero claro para disfrutar de ligar encontrar una persona que nos encaje nosotros primero nos tenemos que aclarar sobre qué estamos buscando exactamente ¿vale? tengo que aclarar mi identidad etcétera etcétera y que estoy buscando que puedo aportar y entonces todo va a ser mucho más fácil o mucho más claro desde el principio al interactuar con otras personas claro porque te permite definir muy bien también tus límites y al definir también tus límites sabes perfectamente dónde pones las banderas rojas decir uff esto no me gusta aquí te quedas o todo contrario sigue dándome o sigue dándome de esto otro que sí me gusta más me gusta más ir por este camino que por este otro los límites personales también forman parte de de este mundillo y el saberlo definir pues mucho más y para eso tenemos que eliminar también otros tantos esquemas como por ejemplo la famosa leyenda de que no, no, no porque las interacciones tienen que fluir tienen que tú te tienes que dejar llevar si fluyen naturalmente entonces que la persona indicada a ver si para ti tienes la sensación de que eso está fluyendo es que es la otra persona la que está haciendo que eso está fluyendo es decir es una sensación artificial que tú estás teniendo pero que está creando la otra persona ¿vale? eso hay que tenerlo también muy en cuenta y que también es un mito muy extendido la otra persona claro puede estar manipulando te puede estar utilizando ciertas técnicas etcétera simplemente para mostrarte lo que piensa que tú quieres ver etcétera para que te sientas cómoda cómodo y luego pues puede ir a la cama ¿no? pero que al final necesitamos conocer a una persona muchísimo más ¿no? para poder claro es es como pues así decirlo establecer como dijimos antes es como establecer tu marco psicológico de inicio ¿vale? partiendo desde 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 esos principios antes me había reído porque se me vino a la mente una anécdota ahora cuando eres el amigo psicólogo de mucha gente al final terminas dando consejos ayer largo y siniestro a todos lados pero una de las cosas que más me han impactado en estos últimos meses fue que tuve que aconsejar a una chica a cómo ligar con otra chica ¿sabes? que una chica que ha sido bi siempre había tenido parejas heterosexuales pero quería abrir un poco más la experiencia a su lado más homosexual pero se dio cuenta de que no tenía ni puñetera idea de cómo comunicar con mujeres a pesar de que ella tenía justamente a a una pretendienta en Tinder con la que llevaba ya tiempo hablando se oía perfectamente ahí el tonteo y tal y claro iba a ser la primera toma de contacto la primera cita y claro solamente le di un par de consejos y tal para que tuviera una referencia sobre todo del marco y venga a realizar la cita sé perfectamente cómo es esta chica a lo mejor quizás pues le cuesta un poco más sobre todo en este mundo que se esté iniciando pero me hizo muchísima gracia me acuerdo yo que era una noche esa misma noche en mitad de tal me escribe y me dice Álvaro por favor temas de conversación temas de conversación y dice ¿quién quiere que te escriba ahora por Dios? corro por el hielo estoy en el baño dime qué le digo ahora al volver justamente y fue divertido y de hecho no es la primera vez dice mira no me puedo poner de Cirano de Bergeras contigo que no es la primera vez que me pongo yo de Cirano con alguien tengo otras anécdotas peores es decir me acuerdo también con otro colega y esto hace ya bastantes años que ya no era tanto para ligar sino para arreglar un conflicto que tenía con su pareja un conflicto gordo es decir era o lo arreglaban o la relación se iba en al garete y realmente era una situación chunga porque él realmente se querían pero el conflicto se estaba poniendo muy intenso y me acuerdo yo de que me escribió por el chat de Facebook vale en otro momento y el tipo me decía ah bueno Dios que tengo este problema no sé qué después de haberlo hablado previamente lo que pasa es que la cosa se empeduró por otras cosas que no era caso y que volvemos a tener problemas en otra nada más que me hacía mandar capturas de las respuestas también de la otra chica y llegó un momento que yo le decía no mira tú tienes que mostrarte de esta manera tienes que intentar llegar a esta conclusión tienes que estar directrices pero es que veía como que no en otra estaba demasiado nervioso estaba como mío que se me va que se me va que se me derrumba esto encima y tuve que coger y decir venga vale vamos a ver esta es la captura que me has mandado vale pues escríbete exactamente esto que se lo mandara respuesta vale te has respondido esto muy bien le tienes que responder esto venga para la otra persona y ahora esto vamos conseguí la conversación hasta un punto donde todo se tranquilizó en ese momento dije venga tío ya está ya está resuelto ¿cuál es este arquetipo? ¿es el de Cirano de Bergerac? de 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 escríbeme el poema y yo ya le leo el poema para que se enamore de mí tipo realmente es el otro que está hablando por ti es una cosa extrañísima deja que venga yo te hago decir a nosotros tranquilo pero en esa situación podía perfectamente con mi amiga no podía perfectamente no podía porque es que en el tiempo que estás en el baño no te da tiempo y no vas a estar con el no estás con el móvil ahí mirando no 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 puedes estar después me me dio digamos un poco un resumen de la cita y le dije si oye a lo largo de la mañana no recibes ningún mensaje suyo puedes dar por sentado ya que te ha hecho ghosting y pasa otra cosa efectivamente pasó todo el día no lo escribí todo el día lo he hecho porque se levantaba la cosa y justamente su problema en esa cita fue justamente el marco el marco no tenía claro claro porque la cosa es una cosa muy sencilla y esto también puede servir como información general para todo lo que nos estén escuchando vamos a ver cuando tú eres la que planteas el sitio de la cita y tal aunque tú tengas una mentalidad de no super igualitario aquí cada uno aporta no no si tú planteas la cita empiezas digamos como con el rol de guía eres el host claro eres en ese momento tú tienes ese rol de guía que vale que después vais y pagáis a mitad lo que sea no pero como tú has propuesto el sitio tú has propuesto la experiencia en cierto modo eres tú el que guía vale que la otra persona por supuesto va a aportar pero va a aportar en cuanto en el material previo que tú des así que nada de la cosa de no que fluya no porque te tienes que dejar no eres tú la que tienes que llevar las riendas de esa conversación no acapararla pero es tú la que tiene que crear las situaciones eres tú muchas veces tienes que generar los momentos entonces muchas veces cuando decimos que fluya sí claro muchas veces cuando decimos que fluya realmente no estamos dejando que fluya estamos poniendo toda la responsabilidad de la otra persona y realmente no está fluyendo tampoco estamos simplemente esperando que la otra persona confirme o que sea la otra persona que proponga cosas porque a nosotros nos da miedo el proponer cosas a ver si va a salir mal a ver si no sé cuánto pero por eso el no vamos a dejar que fluya no te está dando miedo definir te está dando miedo poner distinciones te está dando miedo poner límites etcétera etcétera decir abiertamente esto me gusta esto no me gusta y estás dejando simplemente simplemente estás esperando que sea la otra persona la que diga y tú seguir el ritmo por eso eso de que fluya es un mito eso no existe no fluye es imposible como mucho lo más parecido a eso puede ser que tú mismo te sientas como más cómodo que no tengas unas expectativas tal y entonces tú desarrollas la conversación y el resto de la noche la desarrollo de una manera un tanto más natural en el sentido de que no tengo como esa presión de querer impresionar no tengo y la verdad que es que cambia una barbaridad las cosas cuando tú por dentro estás muy nervioso porque tienes como una necesidad imperiosa de intentar buscar la validación de la otra persona cuando te lo tomas al punto de decir ostras pues mira he conseguido una cita con esta chica que a lo mejor no tenía ningún tipo de pretensión he llegado hasta aquí voy a disfrutar en el momento a ver qué tal podemos disfrutar de la cena independientemente de que nos vayamos a la cama o no es decir pues me lo he pasado bien aunque luego no es completamente diferente por supuesto también está esa responsabilidad de que va a haber esa interacción tiene que llegar a algún sitio no puedes solamente estar hablando de tu pasión favorita por las por las por las miniaturas o por coleccionar minerales y le puedes estar hablando del pedazo de trozo de pirita que tienes en tu casa que te lo trajeron de las minas morgut no no es así no verás tú tienes que encaminar tienes que crear momentos tienes que hacer que la otra persona invitar también a que la otra persona si a ti te apasiona la pirita que te trajeron del sitio busca también o haz que la otra persona hable también de lo que le apasiona compartir esos momentos de complicidad porque cuanta más complicidad haya cuanto mejor seas capaz de hacer que la otra persona empiece a mostrar vulnerabilidades con toda la confianza en el mundo realmente más cerca la tienes de conseguir lo que tú quieras de llegar a la cama de crear una relación de volver a saber una segunda cita lo que sea pero la cosa va justamente por ahí y eso volvemos a lo mismo eso también se arregla se enseña a través de habilidades de habilidades comunicativas de tener nociones también de saber contactos y historias para que sean interesantes es decir nociones de storytelling y un montonazo de elementos dentro del marketing y de la publicidad que son también muy útiles a la hora del tema de la selección porque parece que no pero muchas de las técnicas que se hacen son técnicas de marketing sí me acuerdo de alguna persona que leo emails diarios y comenta estas cosas tipo las ventas y la vida son lo mismo las ventas y la vida son lo mismo las habilidades que utilizas para vender lo que sea son también las habilidades que utilizas en la comunicación en general o sea que bueno forma parte también de lo cotidiano y cuando tú comunicas con los demás pues es un poco como un vídeo de Rosana Kramer hablando de este tema y que además tenía mucha razón como lo ha comparado que decía vamos a ver el tema de seducción es como ir a una entrevista de trabajo en la que tú tienes que demostrar tus habilidades pero no de forma directa sino siempre de forma encubierta porque hacer de manera directa es como demasiado fanfarronerío estás rompiendo digamos como cierta norma no escrita de estos aspectos entonces es por una parte y dices tú bueno pues entonces si no tengo es injusto vale sí pero es que son normas completamente diferentes pero funcionan de esta manera totalmente totalmente me gusta esa parte también comentabas claro es storytelling etcétera etcétera no que la intenta que la otra persona se implique también se implique en la conversación que eso también me ha recordado un poco ese vale busca maneras en las que tú también definirte y describirte mostrarte muestra tus distinciones de esto me gusta esto no me gusta pero también crea un espacio para que la otra persona también pueda hacer eso la otra persona también pueda definirse pueda compartir pueda compartir sentirse lo suficientemente cómoda como para compartir vulnerabilidades etcétera etcétera una cosa pues más más íntima crear ese espacio de intimidad y entonces en ese espacio pues ya pueden ocurrir también un montón de cosas si conseguís crear ese espacio eso sí aprovecha también y aprovecha también las situaciones por ejemplo me acuerdo que hace unos meses pues conocí una chica tuve la suerte de que era una chica que le gustaba mucho el tema de no voy a decir narrativa pero que era tan cotilla como yo entonces establecimos como un juego vale establecimos un juego en el cual yo le contaba a lo mejor una anécdota de la semana o una anécdota del día o en general algo que me había pasado y ella pues también contestaba con lo mismo y parece que no pero establecer ese tipo de juegos también es muy importante porque es un toma y daca constante vale tú mandas sobre tal tú recibes sobre tal yo evoluciono en el juego y ahora elijo el tema del que quiero que tú me hables ahora tú me das a elegir también de otros tantos temas podemos seguir avanzando e ir buscando otros temas más calientes para ir redirigiéndolo como hemos dicho también la interacción y así va desarrollando no es por echarme flores tampoco pero de estos que tengo también un adeutario muy muy amplio una vez termina ligando usando metáforas de ecuaciones cada rato tiene su descosido como que él dice y la chica era ingeniera fuiste por el nicho claro fuiste por el nicho adaptaste yo no tengo ni puñetera ideas de matemáticas tengo ni puñetera ideas de matemáticas solamente utilizaba un poco también el lenguaje que iba utilizando ella y no sé en aquel momento digamos estaba un poquito out todavía de todos estos temas pero tengo que agradecer que tuve como la suficiente agilidad mental como para reinterpretar a nivel poético todo lo que me estabas diciendo justamente a través de las metáforas de ecuaciones que me estaba diciendo es decir situaciones es que situaciones pueden ser infinitas al final te vas a tener que adaptar y esto se trata también mucho de la capacidad de versatilidad que tengas pero si tú consigues marcar un buen marco de inicio si te sientes lo suficientemente seguro de ti mismo como para no estar a expensas de querer satisfacer a la otra persona vale constantemente buscando demasiado o dependiendo demasiado de la validación etcétera y haces que la comunicación que esta es la parte más difícil quizás haces que la comunicación sea fluida pero sin caer en el mito de dejarse llevar y todo eso te puede salir una cita la verdad que bastante resultona y con bastantes posibilidades de que tengáis un segundo encuentro otra característica también como he dicho y he remarcado varias veces que así parece un poquito de subterfugio pero es muy importante reencamina bien la conversación porque está muy bien de que tú quieras tener información de la otra persona y que te diga a qué se dedica y que te cuente sus gustos y tal pero de vez en cuando debes dar el toque para volver al tema puramente sexual que os ha llevado allí ¿vale? y hablar a lo mejor de vuestras relaciones anteriores o hablar de qué te gusta o hablar de cuáles son tus sitios favoritos que te hace vibrar una pregunta que es muy poderosa y que además lo aprendí del propio Mario Luna que justamente decir vale sí ya me has dicho que te gusta y ya me has dicho que no me te gusta pero a ver cuéntame de verdad qué te hace vibrar que es un significado muy vacío pero que tiene además una connotación muy poderosa deja que la otra persona ya rellene con lo que yo quiera claro a ti que te mola mucho dímelo vamos a hablar de ello y vamos a ver hacia dónde vamos con eso con vibrar no tiene por qué estar exclusivamente en elementos sexuales qué te hace vibrar es te estoy invitando para que hables efectivamente de lo que te apasiona de lo que te inspira de lo que te motiva de tal me puedes hablar o mejor de un viaje que hiciste o un viaje que quieres hacer o de un sitio de ensueño de una actividad de ensueño de una inquietud de un deseo de un algo da igual pero es una invitación justamente a abrir las puertas de la propia intimidad y empezar a buscar ese momento de complicidad de que estábamos hablando antes complicidad complicidad que bueno y además mira la gente se va con consejos bastante específicos para ir haciendo experimentos en sus citas etc consejos específicos no son tantos son directrices directrices sí porque volvemos a lo mismo un consejo específico es lo clásico decir ¿quieres que ella vaya detrás tuya o deja de hablarle? o sea deja de hablarle pero deja de hablarle pero eso tiene su compuesto detrás ¿sabes? si la dejas de hablar pues está claro que la tipa no te va a hablar sobre todo si está empezando a conocer lo que sea o como mencionaba antes si quieres atraer a las tipas pues trátalas mal compórtate como un capullo con ella ¿qué es lo que les gusta? que les molan los tíos malos les molan pues igual a las espantas porque igual piensan que eres gilipollas simplemente que buena pero si hay una atracción que está que está directamente relacionada además con eso con el tema de los chicos malos porque a las mujeres les gustan los chicos malos vamos a ver hay un factor común que si les gustan a todas las mujeres que son las demostraciones de poder y las demostraciones de fuerza y las demostraciones de competencia y les da igual que sea por el lado bueno o por el lado malo de la historia por lo cual van a sentir la misma atracción por el chico malo que lo pueden saber que lo pueden hacer por el chico bueno siempre y cuando el chico bueno haya demostrado eso poder fuerza y competencia seguridad confianza bla bla de hecho hay una frase muy buena de Jorda Peterson que dice vamos a ver lo atractivo del hombre no es que sea bueno en el sentido de inofensivo sino que todo lo contrario sino que sea muy consciente del peligro que conlleva pero que aún así decide no hacer ese mal decide no hacer ese daño porque denota justamente todo ese control sobre sí mismo y una decisión personal que en sí mismo es fuerte por lo cual sigues demostrando justamente todas esas cualidades demuestras poder demuestras fuerza y demuestras también esa competencia justamente la competencia está en esa decisión personal y tú pues sí es lo que atrae porque un hombre indefenso pues básicamente no es la parte más atractiva del mundo pero funciona así básicamente funciona así y hay muchas maneras de demostrar esa seguridad como has comentado hay maneras más efectivas o menos efectivas según la persona que tengas delante según la cultura etcétera etcétera pero al final sí que es verdad que mostrar cierto tipo de confianza en según qué formas pues eso todo eso va a ayudar todo eso va a ayudar seguridad etcétera etcétera ok ok pues Álvaro te he tenido secuestrado durante una horita y media una horita y media hay alguna hay alguna cosa que te gustaría poner como para terminar la punzada etcétera para concluir algo que se te haya quedado en ti entero que te gustaría comentar ahora antes de ir cerrando la verdad que pues ahora mismo no sabría me quedaría justamente con ese resumen tan grande que hicimos antes de principios a lo mejor para empezar la seducción o la cita es decir hablar de ese marco psicológico de cómo se trabaja la comunicación de cómo se redirige la interacción y sobre todo también el tema de cómo trabajar la seguridad yo dejaría como esos marcos como cosas reseñables como digamos el ABC de cómo funciona todo esto y ya lo siguiente es un poco como no tomártelo del todo del todo en serio porque aunque hayamos hablado también aquí de reminiscencias biológicas también comportamientos culturales y todo eso el tema de los púas el tema de la seducción y todo eso aunque intentemos buscarle como que hay mucha ciencia no es tanto ciencia es arte sobre todo y el arte tiene la cosa de que aunque tenga sus técnicas enteras los cuadros o la música o las obras de arte que siempre están detrás no siempre no siempre triunfan aunque estén magníficamente trabajadas entonces cuestión de siempre ir probando y desarrollando e ir terminando haciendo tuyo sobre todo eso haciendo tuyo justamente aquellas cosas que más te funcionan porque al final como antes estaba diciendo el tema de las ventas y la vida es lo mismo porque una cosa lleva a la otra pues con esto es lo mismo es decir aquello que te desarrolla más en cuanto a tus interacciones personales con la gente del otro sexo o del mismo sexo según lo que te interese y lo que te atraiga también termina repercutiendo sobre sobre otros aspectos de tu vida muy importantes las cosas están encadenadas de alguna manera están unidas forman vínculos así que lo que te puede servir para una cosa perfectamente la puedes extrapolar para otras tantas maravilloso maravilloso pues nada muchísimas gracias Álvaro un placer tenerte por segunda vez aquí en el canal la charla ha sido interesantísima interesantiva además mola porque tú hablas y hablas y es y ya sabes lo que tiene que contar efectivamente es que no te voy a dar preguntas hemos fluido hemos fluido y la magia pues surge pues nada y muchas gracias también a todas las personas que se han quedado hasta el final para ver o escuchar esta charlita muchas gracias suscribíos vale pasaos también por el canal de Álvaro Psicoblog con V es difícil que no os hayáis encontrado con algún vídeo suyo si veis cosas de psicología por YouTube pero por si acaso echarle un vistacito etc y sobre todo por el tema de seducción tiene bastantes más vídeos sobre el tema si queréis ir profundizando etc muchas gracias a todos y a descansar chao chao chao